Este miércoles se estrena el documental Mucho, Mucho Amor, un viaje por la vida de Walter Mercado, donde por primera vez se habla en detalle acerca de su desaparición de la televisión y qué fue lo que pasó. Azucena Cierco habló con los directores y productores del documental y nos cuenta. Azucena. Así es, Mirka. Como todo lo que tiene que ver con Walter Mercado, este documental está lleno de cosas curiosas y místicas, como el hecho de que justo un día después de que se terminara, Walter falleciera. Aquí los detalles. Walter Mercado ha sido parte de la cultura popular del mundo hispano. Sus looks, sus capas, sus joyas y sus predicciones fueron parte del día a día de millones de familias a lo largo de 50 años. Pero hay muchos capítulos de su vida que no todos conocemos, mismos que se abren en el documental Mucho, Mucho Amor. Sus directores y productores nos contaron de este fascinante proyecto. Walter fue una estrella, un ícono de nuestra niñez. Pero durante este periodo de dos años se convirtió en una persona real, un miembro de nuestra familia. El día en el que Walter fallece, ustedes ya habían terminado de filmar. Terminamos el primer día de noviembre y él falleció el segundo de noviembre. Así que era un poco cósmico o algo así. En el documental, varias celebridades dan su testimonio, como el mismísimo Eugenio Derbez. No quiso envejecer ante las cámaras. Todo el mundo en Latinoamérica sabe las imitaciones que ha hecho Eugenio sobre Walter. En realidad Eugenio era un gran fanático de Walter. Durante el documental, el mismo Walter narra datos como el día en que se dio cuenta que tenía un don siendo apenas un niño y como la gente de su pueblo lo veía como un sanador. Pero también aquí se revela el momento más duro de su vida que muchos dicen lo llevó a la muerte. Pero al fin del día era un ser humano y como ser humano ha hecho errores. Ha confiado en personas que quizás no hubiera deberido confiar. Y yo creo que se involucró en algunos negocios que con el tiempo se dio cuenta que quizás no eran la cosa correcta que hacer. A través de una carrera de más de 50 años, compartió un mensaje de paz, de amor y de esperanza. Y aunque había fracasos por medio de ese camino, sigue siendo una figura tan positiva y tan importante en nuestra cultura. A Walter le costó mucho hablar de este problema que lo despojó de su nombre y de los derechos de su trabajo de tantos años. Pero en el documental quedó todo completamente revelado.